¿Cómo fue? No lo sé. Casualmente nos miramos, levemente sonreímos, y en ese instante sentimos que algo bonito nacía. Suerte o casualidad, yo no creo en esas cosas. Pienso que Dios en su amor, nuestras dos vidas unió en un solo corazón. Amor, entre tú y yo, fue el que nació de la noche a la mañana, tu ternura, tu mirada, me llegó al corazón. No fue la suerte, no, no, tampoco fue casualidad, pero lo cierto es que el Señor nos unió en su bondad. Un solo cuerpo, un solo ser, y un solo corazón, para dar gloria y alabanza a nuestro Dios. Amor, entre tú y yo, fue el que nació de la noche a la mañana, tu ternura, tu mirada, me llegó al corazón. No fue la suerte, no, no, tampoco fue casualidad, pero lo cierto es que el Señor nos unió en su bondad. Un solo cuerpo, un solo ser, y un solo corazón, para dar gloria y alabanza a nuestro Dios. No fue la suerte, no, no, tampoco fue casualidad, pero lo cierto es que el Señor nos unió en su bondad. Un solo cuerpo, un solo ser, y un solo corazón, para dar gloria y alabanza a nuestro Dios. Un solo cuerpo, un solo cuerpo, un solo cuerpo,